Que era de verdad muy hombre, al peligro de esa... Pues es una plática en la que traemos algunas dudas, algunas dudas que tiene la comunidad, y por eso saludo a mi amigo, sin mencionar tu nombre, mi hermanito, porque él sigue estando en el activo, él es guardia nacional en activo, y sobre todo lo interesante de todo esto es que es médico de combate, ¿vale? Para los que van a decir, uy, un guardia nacional, hay un montón, no, él es médico de combate, que es lo que lo hace especial, y que no tiene, sí tiene formación, ya policía acá, pero él no entró como policía, pero ahorita vamos a hablar de todo esto, ¿es correcto, mi hermanito? Así es, ¿cómo estás, hermanito? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, hermanito, buenas noches. Yo creo que el título quita eso de guardia nacional, porque la gente va a decir, uy, qué aburrido. No te creas, hay opiniones divididas, pero ya sabes de esto. Pero bueno, primera pregunta bien importante, mi hermanito, y este es a título personal de Brothers. Así, ¿cómo va? Gracias. ¿En qué momento les enseñan a decir, por eso, joven? En el día tres de la Academia Carnal, desde el día tres va la parte del por eso junto a, por favor, bríndeme la atención, bríndeme la atención. Hábleme bonito, ¿es día dos o tres o cuatro? No sé. Depende, ahí, depende cómo se van dando las clases, cómo va llegando el entendimiento, es el hábleme bonito, ya sabes, ¿no? Llega el ayúdame a ayudarte y todo eso. Algo así. Ok, ok, interesante tema, pero bueno, esa era una, una, luego te la cuento a ti en privado, pero apenas el día jueves, este jueves nos, no, el día martes de esta semana nos detuvieron. Por eso, joven, o a ver, póngase en mi lugar, joven, a ver, le estoy diciendo. Mira, tu carnal, por lo menos dos veces a la semana me habla para decirme, oye, ¿cómo le hacemos? No es cierto. Pero bueno, perfecto, mi hermanito. Vamos a entrarle de lleno. Justo lo que les comentaba, tú has sido paramédico de carrera, ¿no, mi hermanito? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación otra vez. Un gusto estar aquí contigo. Este, sí, tengo 20 años como técnico en atención prehospitalaria. Ok. Es, empecé como voluntario de la, de la heroica y honorable Cruz Roja. Ahí es donde me formo como paramédico. Este, trabajé en el ambiente privado, en ambulancias privadas, este, terrestres. También me tocó hacer varios traslados aéreos de manera privada. Y de ahí, pues ahorita vamos platicando, pero entra la locura para poder participar, este, con la extinta Policía Federal. Justamente vamos a entrarle de lleno ahí, aquí una pregunta que nos mandan. ¿Cómo fue tu experiencia y te, para el proceso de entrar, cómo fue esto de pasar de un paramédico civil o ya sea privado o del ámbito público, a entrar a Policía Federal? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se da? Pues mira, al final fue algo relativamente chistoso. Tuve, o tengo varios amigos que entraron a diferentes ramas que, que existieron en la Policía Federal y varios me, me dijeron, oye, mira, hay posibilidad de, de venir a trabajar para acá, este, principalmente como paramédico. Obviamente, pues en algunas eras más policía que en otras, este, y de primera instancia no, no hice caso. Este, este, la verdad es que me resistí, yo creo que como casi dos años en, en aceptar la invitación. Y posteriormente a eso, un buen día me decidí, este, creí que el proyecto al que me invitaban estaba bastante bien. Entonces, entro a, a, a la Policía Federal, este, y desde el día uno hasta el día de su, de su extinción y ahora con el título de Guardia Nacional, pues trabajando siempre en el ámbito prehospitalario, este, atendiendo gente, atendiendo compañeros y haciendo ciertas funciones, este, extras, llamémoslo así. Ok, perfecto. Ahora, yo les hablo, o bueno, comento que como Policía Federal, siendo que hoy, pues ya es como tal Guardia Nacional, ¿cuánto tiempo tiene tú, que tú entraste? Porque, pues no quiero que digan, ah, pero no sabes y ahora es Guardia, ok, pero tú estabas desde Policía Federal y pasaste la transición. ¿Cuánto tiempo tienes en activo en la corporación desde, desde antes, digamos, desde antes del cambio de, de nombre y todo esto? Bueno, hace precisamente un par de días, por así llamarlo, este, ahorita estábamos a dieciocho, diecinueve, veinte o veintiuno de abril, depende cuándo vean la, la, este, entrevista. Bueno, pues ya, este, el día primero de abril de este año cumplí doce años trabajando en la institución, entonces, pues ya es un ratito, lo que lleva la Guardia, que son tres años, y los nueve años anteriores, de Policía Federal. ¿Tú entraste, si estamos hablando de tres mediados del sexenio de Calderón, más o menos? Ajá, es correcto. O sea, te echaste tres de Calderón, seis de Peña y vas tres del Peje, por hablarlo así en, en mandatos. Cumplí tres años del expresidente Felipe Calderón, seis años con el expresidente Peña Nieto, y tres años con el expresidente López Obrador. Mi Peña Bombón, cómo no, yo lo sé, ese es a título personal, yo sí era mi menor Peña, pero bueno, perfecto mi hermanito, pues está, está chido. Ahora, ¿cómo es, por ejemplo, tú me dices que entras hace, hace doce años, ¿cómo es entrar? Tú venías de un ámbito completamente prehospitalario, lo que tú conoces como prehospitalario, que digamos sería de paramédico, ¿no? ¿Cómo es entrar a policía federal en su momento? Llevas instrucción, más de paramédico, te dan instrucción como personal de seguridad, o sea, y en personal de seguridad, el tema de uso de armas, este, no sé, uso de la fuerza, no sé todo esto a decir por eso joven, no sé todo esto, que nada es cierto, por eso joven no, pero lo demás, si llevas algo de academia, te forjas en el camino, te dan cursos, ¿cómo es el proceso, mi hermanito? Originalmente el proyecto era que fuéramos meramente paramédicos, originalmente el proyecto era que no íbamos a hacer nada policíaco, por lo menos eso fue lo que a mí me habían platicado, y por eso relativamente me convenció, porque todavía tenía cierta renuencia, ¿no? Yo decía, ¿cómo voy a entrar a la policía? Pero por azares del destino, al entrar aquí, este, pues tuvimos que ir haciendo nuestra parte de academia, este, y otras cosas las fuimos aprendiendo sobre el camino, este, sobre la marcha, tan es así que, bueno, pues en esta ocasión yo elegí quedarme en el ámbito, llamémoslo así, de carrera policial, no como administrativo, y tuve, y tuve la papelería, o sea, tuve la currícula esencial para poder hacer ese ajuste por elección, ahora en el proyecto de Guardia Nacional, este, algunos compañeros de la extinta Policía Federal decidieron quedarse meramente como, como administrativos, este, para hacer hoy por hoy nada más labores de, de paramédico, ¿no? Ok, me parece, me parece perfecto eso, entonces, pues fue sobre la marcha, mi hermanito, me parece muy, bueno, un poquito de ambos mundos, ¿no? ¿No te tocó aprender un poquito a la brava y un poquito civilizado? Eh, un poco más a la brava que civilizado, pero, pero, todo bastante interesante. Me parece perfecto. Ahora, mi hermanito, una pregunta que no tiene mucho que ver con el ámbito en el que te desarrollas, pero, eh, que me, que surgió, es, ¿qué opinas tú del Airsoft, del Headsoft, como tal, de los deportes? Tú, de hecho, nos has acompañado a jugar, a pasarla bien, ¿qué opinas de este tema? Pues mira, es bastante divertido, eh, en lo particular, eh, me gusta, me gusta más el, el, el Headsoft, este, de repente, en ambos, por ahí, creo que, o por experiencia, he visto varios que les das y no se mueren, entonces, ahí nada más hay que... De esos no hablemos, ya los corrí de mi equipo y ahí están chillando, luego, luego, ay, ay, me corrió del equipo, es bien mal. O sea, es que no se, no, no, no aceptan que, que les pegaste, entonces, está bien, córrelos. Dato curioso, no sé por qué, apenas en un video, te voy a interrumpir aquí, mi hermanito platicaba eso, les digo, es que él estaba jugando, y tú, no sé si te acuerdas, que uno de tu equipo te pegó por la espalda, o sea, tú ibas acá bien táctico el movimiento, acá bien medido, y de repente, ah, baja, ¿qué fue? Ah, ese es de mi equipo, y fue por la espalda, lo peor de todo es que ni siquiera fue de frente, te traicionaron. Y, 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 y al final, bueno, pues, por lo menos acceder a, ya me pegaron, ¿no? Pero sí, este, no, te digo, es, es bastante divertido, creo que, que las réplicas de Airsoft están padrísimas, pero están por los cielos en, en costo, este, sinceramente, muchas veces preferiría comprarme una, un, un, un arma real para practicar, un arma real para, para protección, este, porque en costo se comparan en todo rango, ¿no? Este, lo vuelve mucho más ágil, mucho más divertido el Airsoft, pero, ajá. Eh, justamente, tocaste un tema, que quiero, y si tienes la información, te la acepto, si no la tienes, no pasa nada, obviamente, no hay nadie que lo sepa todo. Por ejemplo, yo voy, saco mi permiso y me lo autoriza la Sedena, ¿no? Busco mi permiso para tener un arma de, para protección de mi casa. ¿Cuál es el costo, por ejemplo, de, vámonos a, a una Glock? El, digamos, estándar, ¿no? En 3.80. O una, un, más o menos, sí, vámonos a Glock, que es lo que más se conoce. ¿Tienes una idea del costo en cuanto está directamente a la Sedena comprándola legalmente? Porque yo sí tengo la idea de en cuanto anda una buena de Airsoft, y te, igual, igual si no andamos tan lejos, eh. Yo pensé que me ibas a decir, ay, por mi casa, las dan en tanto. Ah, la buena, sí, sí, baratas, dicen, pero, ese tema es aparte, yo todo lo manejo. Ni tanto, pero, pero, mira, al final, relativamente es, es, es un poco fácil, eh, se depende de, del, del, la cantidad de, de armas que hubiera en, en el stock cuando vas a hacer tu trámite. Eh, la recomendación es que tú no pongas en, en tu trámite que quieres una Glock, por así decirlo. Este, tú pides el listado de lo que existe en, 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 en la lista previa en Sedena. Este, tú pones que quieres 3.80, por ejemplo, y cuando llega a ver 3.80 en particular, te hablan y te dicen, pues, mira, tenemos, este, un decir, ¿no? ¿No? Pietro Beretta, tenemos, este, Glock, tenemos, este, Trejo, tenemos, este, Seska, y, no sé, Brauling, ¿no? No, no sé, es por decir. Claro, claro. Entonces, ya cuando te digan lo que hay, tú ya decides. En cambio, si tú metes tu papelería y dices, ¿quiero una Glock? Tú ya pagaste tu, tu, digamos que tu trámite, ¿no? Este, y si no llega Glock, ya se perdió tu trámite, por así decirlo. Y a lo mejor, este, llegaron otras buenas alternativas, pero no llegó Glock. Entonces, este, pues, te vas a tener que esperar hasta que llegue Glock, o en este caso, pues, vas a tener que pagar otra línea para cualquier 3.80. Ahora, una Glock más o menos en, en Sedena andaba por ahí de los 13, 15 mil pesos. Pues, la verdad es que no es nada caro. Versus Airsoft, pues, si ya tienes una cifra, vas a darte cuenta que andan casi, casi pesos más, pesos menos en, en eso. En cambio, compren, compren su, su réplica de, de Glock con el maestro y, y van a tener bastantes horas de diversión. Y es, eh, y no tienen que andar sufriendo con permisos innecesarios. Claro. Ahí me debes, ahí me debes el anuncio. Sale bien, Ruedo. Pero, de hecho, aquí cambia muchísimo. Algo bien importante es el uso que se les va a dar. Estamos, aquí, tú como personal de seguridad, sabes perfectamente que una réplica de Gelsoft es para jugar, para divertirte, para pasar un buen momento. Ya comprar una Glock con la Sedena es una función completamente distinta. O sea, no la vas a sacar para, para jugar, para presumirlo. O sea, esas son funciones completamente distintas. No, 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 porque actualmente también hay, hay grandes ligas deportivas. Lo puedes utilizar como tiro deportivo. No necesariamente, eh, no necesariamente es para defensa del hogar. Este, tampoco es para ponerte a jugar con, con tu señora a la lagartija, ¿no? De corre, yo te apedreo. Este, pero actualmente hay cosas muy interesantes como el IPCC, que es un tiro muy dinámico, muy divertido. Obviamente, pues, no te vas a confrontar simulando con nadie, pero, pero es bastante divertido el, el tiro. Obviamente, pues, también ya la munición lo vuelve un poco más caro. Este, pero, pero es un, es un buen deportivo. Este, 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 el, el contexto de IPCC es como más o menos lo que hace John Wick. De hecho, hay ligas que, que se llaman trigón, por así decirlo. Este, donde tú tienes que tirar con un fusil, con una escopeta y con un arma corta. Este, hay varias reglas que tienes que cubrir en tiempos, en, en, este, dominio del, del arma. Y, y es bastante divertido. Y, básicamente, Keanu Reeves se entrena haciendo trigón para, para enamorarnos con esas películas de John Wick que hizo, ¿no? Qué interesante está eso. Eso no me lo sabía. Pero, de hecho, un dato que sí tengo es que los deportes en general de tiro son bastante caros. O sea, sí, sí hablamos de, de presupuestos algo complicados, ¿no? A veces gastamos más en un fin de semana en Acapulco. Entonces, créeme, créeme. Oye, lo que pasa en Acapulco, en Acapulco se queda. Pues, igual en el campo de tiro es, este, los bloopers de un campo de tiro o de una tirada de airsoft, aunque te peguen por la espalda, pues, se quedan ahí, ¿no? A menos que cierta persona los haya grabado y los tenga ahí guardados. Es correcto. Perfecto, mi hermanito. Ahora, un tema interesante y no sé si tú me lo puedas contar. Es algo que tú me contabas. Tú no únicamente eres paramédico o, bueno, eres, como lo llaman, eres médico de combate. Tú llevaste un curso bastante interesante. ¿En dónde? Cuéntanos de ese. Bueno, el, el nombre sería una cuestión gabacha. En Colombia le llaman enfermero de combate. Me gusta más la traducción literal, este, de lo que es combat medic. Este, me gradué en Fuerte Bening, en Georgia, Estados Unidos. Estuve un par de meses por allá, este, representando. Aquí pausa, Bernadito. Voy, hay partes en las que no vas a entender, pero como te tengo grabado a ti, tengo grabado a mi amigo de Fuerzas Especiales, tengo con JJ, entonces, voy, vengo y vamos a hacer viajes al pasado y al futuro. Fuerte Bening, donde se entrenan Fuerzas Especiales en Estados Unidos. Estoy en lo correcto. Es la casa, es, es la casa de los Rangers. Me tocó correr, de hecho, la milla de los Rangers, la Ranger Mile. Este, es la casa de los paracaidistas de Estados Unidos. Es de donde nacen los fusileros paracaidistas mexicanos. La primera generación de fusileros paracaidistas mexicanos sale de Fuerte Bening, Georgia. Hoy por hoy, Bening también es, este, sede de, de Winsec, que es como el colegio de asociación de, de los socios militares comerciales, si lo quieres ver así, de Estados Unidos. Este, este, donde son entrenados sus, 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 sus socios de seguridad. Y este, y tuve la oportunidad de andar por ahí de, de, de Metiche, haciéndole que hacía. Y este, y bastante divertido. Tienen un museo increíble. Si alguna vez pueden andar allá por, por Bening, Georgia. Está muy cerca de, de Atlanta. De hecho, Bening hace frontera con Alabama. Y dentro del campo, que es muy grande, de repente te internabas y ya estabas en Alabama y era una hora más o una hora menos. Y era, era extraño porque empezabas a entrenar a las nueve y ya, cuando te dabas cuenta, ya eran las diez porque ya estabas en Alabama. Este, este, y entonces, este, este, un lugar muy amplio. Si andan algún día de vacaciones, este, por allá, dense una vuelta al museo del, del ejército que está en Bening, Georgia. Está bastante interesante. Y, y sí, anduve por ahí, me gradué. Bastante competitivo. Tuve, tuve oportunidad de, de conocer gente de otros países. En esa ocasión me acompañó también gente de, de la Secretaría de Marina. Un par de médicos de ahí. Súper profesionales, súper inteligentes. Sin decir nombre, te acompañó nuestro peloncito, nuestro amigo en común. El peloncito, dejámoslo así. Este, no, el peloncito no fue en esa ocasión. Ah, bueno. De, pero fueron, fueron, fueron grandes amigos de, de él. Se conocen en común y al final lo vuelve divertido, este, que vas conociendo más gente y así como tú mencionaste, por ejemplo, el JJ, este, o algunos otros, nos vamos conociendo, este, en, en muchos sentidos y vamos compartiendo muchas cosas, ¿no? Porque, pues, pues, al final, por ejemplo, el JJ, como gran profesional, este, en retiro dentro del ejército, este, también fue policía federal. Entonces, hay muchas cosas en común y cuando lo vas conociendo en, en otro ámbito no, no, no laboral, este, te das cuenta que vas compartiendo muchas cosas, así como con los marinos y, y tu amigo el peloncito del que hablamos. Sin decir nombres, sin agarrar a nadie. Para no decir otras cosas. Ya las intimidades las dejamos para después. Es correcto. Perfecto, bien, manito. Eso está interesante. ¿Cuánto tiempo estuviste de curso en Port Benning y que lograste graduarte? Aproximadamente cuatro meses y cacho. Sí, fue, fue un, fue un tramito, no fue tanto, pero finalmente fueron, fueron esos, esos, esos meses que anduve por allá. La base impresionante, tenían simulaciones de, 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 de poblados, simulaciones de ciudades, simulaciones de campo de batalla. Y ya dentro de la parte de vivienda, tenían hasta cine adentro, tenían un hotel, este, súper cómodo y bonito, tenían centros comerciales. Entonces, bastante interesante. Ok, me parece perfecto. Ahora, mi hermanito, una pregunta aquí. Vamos a meternos en temas más escabrosos. No, no es cierto. ¿Has tenido la oportunidad dentro de tu servicio profesional, personal, o no sé cómo lo veas, de utilizar el FX05 Chocoatl? Sí, si lo dije mal, discúlpenme, no me maten, pero sé que el modelo es FX05. Afortunadamente no, es una plataforma que no me gusta, es una plataforma que no me llama en nada la atención. Este, espero no. Acabamos de perder muchos likes en ese comentario, mi hermanito. No es, no es nada estético, no se me hace nada adecuado, este, se me hace una burda copia de cierto armamento alemán. Voy, voy, voy a interrumpirte ahí, porque es la siguiente pregunta. Ahora, sin nacionalismos, ¿cuál te quedas? ¿G36 o FX05? Así como vas, porque luego me dicen, es que FX05 es diseñado y construido en México, y ok. Pero eso ya es un tema de nacionalismo, o sea, tú le estás, te está gustando solo porque, por ser mexicano, ¿no? Pero independientemente de la fabricación y todo esto, ¿cuál es tu, o sea, si te dijeran, esta va a ser tu arma de cargo, escoge este o este, ¿cuál preferirías tú y por qué? Te suena AR15, M4, M16, te suena Gail hace, o te suena, no sé, otras plataformas más divertidas. Mira, al final, yo te podría decir que de mis momentos más divertidos de práctica, obviamente los detestaba, era andar practicando con el G3, es pesadísimo, es incómodo, pero es un muy buen fusil, este, confiable, dentro de la plataforma de los Gs, este, al final, te digo que tuve la oportunidad de practicar con el G3, este, en cuestión de formación, llamémoslo así, este, pero no, yo prefiero algo más, algo más americanizado, si lo quieres ver así, o un poco, este, más, más, este, hebreo el asunto, serían mis plataformas. Ok. De las que yo puedo, puedo dar garantía de, de comodidad, seguridad, gusto y, y todo lo que tú quieras, la verdad. Vale. Aquí mi compa no lo dice, pero yo, yo se los, para los que no entendieron, hablábamos de la plataforma aquí, este, americana, pues es, es R conocido, el AR, o M es, en su variación es M16, M4, o AR15, ¿no? Todo lo que va cambiando, no nos vamos a meter aquí en temas de, si este o el otro, por qué cambia el nombre, todo es, pero esa es la plataforma americana. Y si la, si no me equivoco, plataforma hebrea, estamos hablando del Gali, ando, si no, si. Correcto. Ahí estamos, ¿vale? Correcto. Y, pues, bueno, haciendo aquí el comentario y la pausa, justamente vamos a hacer otro viaje en el tiempo, este, mi querido McFly, este, ya tocamos el tema justamente de G, de G3, o lo vamos a tocar en el futuro, es que está bien complicado aquí, entre pasado, futuro, presente y todo esto, vamos a tocar el tema de G3, con personal de, de fuerzas especiales, que nos habla de ventajas y desventajas de G3, y porque un poquito de, que fue el, el rifle estándar para el ejército mexicano durante muchos años, y todavía hoy en día, a pesar de la, del, de lo amplio que ha entrado, bueno, de, ¿cómo te puedo decir?, de lo distribuido que está el AR, todavía no es, no es nada raro ver a elementos del ejército mexicano, con un G3 que ya se cargan sus añitos, ¿eh?, pero confiables, lo dicen. Sus, sus añitos, sus generaciones, yo creo que tu abuelo hizo el servicio militar con, con G3, y yo creo que tus nietos van a seguir usando el G3 en, en adiestramientos futuros, este, pero, te digo, es, es, es algo que, que puede reemplazar la, la, por ejemplo, la, 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 el plástico de la agarradera del, de la palanca de maniobras, lo puedes, este, adecuar con un pedazo de manguera, por ejemplo, entonces, es, este, súper, súper, versátil, versátil y útil, entonces, este, lo puedes, lo puedes azotar y no se va a romper, y, y, digo, no es porque diga que puedes azotar un arma, me refiero a que. Y llega a pasar. En cualquier circunstancia. En un escenario. En cualquier circunstancia. En un escenario putativo, ¿no?, digámoslo así. Sí, 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 es correcto. Ahora, mi hermanito, vamos a un tema, te digo, aquí tú eres libre de, en cualquier momento, decirme, esto no lo contesto, paso, pero hay una pregunta aquí que, creo que hay, no sé si ignorancia, desconocimiento, qué es esto, y se presentó en un en vivo, si me lo puedes tú resolver, hay gente que me decía, yo prefiero un calibre el 40, porque es un, obviamente es una munición más grande, es un impacto más fuerte, este, y yo decía, bueno, ok, te compro que en un arma corta, usar un calibre más grande, pues sí es más, es más fuerza, pero qué tan controlable es en comparación de una 380, porque yo le decía, alguien que, que te conoce, alguien que sabe y que está bien entrenado, con una 22 hace maravillas, no hablemos ya de 380 o si usa algo más, o sea, una 22 puede ser, muchos lo desprecian y te dicen, hay una 22 porque es una balita, pero, o sea, al final del día es una, una munición, este, que utiliza pólvora, o sea, es mortal, una 22, no te hablo de 380, entonces, tú, tú personalmente a esto voy, ¿qué prefieres? Más este, traer más municiones de, por ejemplo, 9 milímetros, que es el, la munición estándar que usa policía, ¿no? La policía, las fuerzas armadas en México, fuerzas del orden, 380 o prefieres traer un calibre más alto, aunque tengas una cantidad menor de tiros, ¿cuál sería tú? ¿Tú qué, tú a qué le irías? Costo-beneficio, yo prefiero, yo, yo prefiero 380, 9 milímetros, en cuanto a costo, en cuanto a versatilidad, en cuanto a maniobrabilidad, la técnica, al final, pues, no va a importar, obviamente, en algún momento, habrá quien tenga la oportunidad de, de practicar o conocer el 5.7, el .45, u otros tantos, este, algunos requieren un poquito más de, 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 destreza en tu posición, o yo qué sé, pero, en mi parecer, y respetuosamente, a, a otras personas, yo me quedo con 380 y 9 milímetros, 9 milímetros a nivel profesional, este, 380 a nivel, a nivel autorizado, civil, y, pues, la plataforma 22, llega a ser hasta divertida, y, hay, 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 buenas armas en, en calibre 22, es económica, y, y, puede ser divertida para mejorar tu técnica, para mejorar, este, algunas habilidades de coordinación, este, pero, si me preguntas, o más bien, si me lo permites, es, porque ya me lo preguntaste, prefiero 380, prefiero 9 milímetros, este, y no solo porque traigas más munición, sino, porque, me agradan más, este, trataría de poner, el, el impacto en el mismo lugar, con, con cualquiera, soy igual de malo con todas, entonces, eso no importa, este, pero. Ah, o sea, que me estás diciendo, que, que no es como en los videojuegos, que, le das, y solito apunta, y pega en el blanco, 32 veces, sin fallar. Pues, mira, al final, tiene que ver, que tan visco estés, y, 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 un gran. Gracias por la ofensa, no, no te preocupes. No, una, una, una cosa es la miopía, una cosa es el astigmatismo, una cosa es que veas todos los colores, del color gris, esas son cosas diferentes. Los otros dos, sí me sentía agredido, pero, sí distingo los colores. Ah, a, como tengas, este, cruzados los ojos, eh, me decía, me decía. ¿De qué estamos hablando? O sea, espérame, porque yo nada más veo que, que me presumes, y digo, ah, caray, o sea, a ver este. No, es, me decía, es que, a eso voy, me decía un, un gran amigo, un, un instructor que tuve, que, técnicamente hablando, uno aprende a tirar desde pequeño, eh, porque al final, ahorita te explico, allá voy. Pero, échame, échamela. Hay, hay, hay una teoría, hay una técnica de, de disparo, de reacción, que se llama, one, one point shoot. Que, que sería apuntar con un dedo, por así decirlo. Ajá. Y lo que decía el instructor de, del que me refiero, que cuando, desde que tú eres niño y aprendiste a decirle a tu mamá, yo quiero eso, y lo señalas, técnicamente dentro de la teoría del tiro de reacción, es si tú respondes o guardas la relación correcta de posición y de agarre de, de tu arma, este, donde va tu dedo, el dedo índice, que es el, el, el ejecutor de, 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 de tu llamador, este, pues es a donde vas a disparar. Entonces, este, siempre y cuando tu dedo no esté chueco y tus ojos no estén viscos, este, por lo menos vas a estar cerquita de donde quieres, de donde quieres marcar, ¿no? Ya hay algunas cosas como agrupación, qué tanto pones el dedo adentro, qué tanto lo dejas afuera, qué tan fuerte haces, este, el puñeco. Alguien que me dio mucha lata en una, en una, en una, este, curso que respira, que ciertas cositas, no sé si te suena, alguien, alguien me dio lata con eso de, mi, de tu respiración, de, como cuando vas caminando, no de, no, no, no dispares cuando apoyas el pie, o sea, ciertas cositas que alguien me comentó. Mira, aquí, te, 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 esa parte de me sopla aquí, este, la, la pobreza o los cuarentas, aquí mar se me sopla. Sí, no, la idea es, la, la teoría es controlar tu respiración y también saber la coordinación, que conoces cuál es tu mano o tu pierna derecha y cuál es tu pierna o tu mano izquierda, para que cuando se te diga camina con la pierna izquierda no levantes el brazo o algo así. Pero, pero el punto aquí te decía era, este, dentro, regresando a las plataformas, no importa con qué munición estuvieras tirando, siempre y cuando tengas tu, tu técnica lo mejor puesto, lo mejor hecho, lo mejor reconocido, este, evidentemente va a haber variantes. Entonces, mucha gente, por ejemplo, en armas cortas les gusta mucho la sesca, a mí en lo particular también no es un, no es una plataforma que a mí me guste, yo siento que tiene mucho retroceso, el arma corta, este, sesca, mucha gente me dice, no, es suave y demás. Además, a mí, por ejemplo, me gusta un poco más, este, Pietro Beretta, pero hay quien, este, no se le hace cómodo la parte de la doble acción, porque al dar el segundo disparo sientes que ya no tiene carrera el llamador, varias cosas, ¿no? Este, entonces, depende, depende. Ahí sí te voy a, te voy a pelear. Yo he podido usar, digamos, dentro de los pocos cursos que yo he tomado y a los que he sido invitado, tres, y justamente los acabas de mencionar, Glock, Beretta, Pietro Beretta y sesca. Y, bueno, si voy a escoger me quedaría con Glock, o sea, simplemente me, me, pero si he de poner un segundo lugar, yo sí voy a diferir de ti. Y yo la sesca así, dije, ah, qué bonita, mírala, condenándote. Y yo no la tenía ni por aquí, me pasaba en el radar hasta que la, la empecé a manipular y todo. Y dije, ah, mira, qué bondadosa me salió. Y justamente a mí me sacó de eso, de onda, de, de agarrar una Pietro Beretta, la doble acción, porque como que, obviamente, yo sin una instrucción, sin un preparamiento, sin todo esto, nada más me eché el curso, sí me, me costaba más trabajo dominarla. O sea, realmente eso no es para, para alguien así. Tú, obviamente, como policía o todo esto, tú, obviamente, tienes un mayor control. Yo, como un pobre inútil al que invitaron a un curso, me costó trabajo, siendo honestos. Te digo, es cuestión de adaptarse. Obviamente, los pesos cambian. El grosor de la empuñadura cambia. Claro. Si eres de mano pequeña. De hecho, por ejemplo, la última versión de Glock, la última versión de Glock tiene hasta adaptaciones de la empuñadura para que sea más delgada, más angosta, más no sé qué. Entonces, lo hace muy versátil. Y por eso podría decir que, aún cuando yo renegaba de Glock, creo que hoy por hoy, en Arma Corta, sería mi top, este, mi top uno, este, mi máximo, este, la última generación de Glock. Este, pero entonces, retomando, o de lo que nació todo esto, calibres grandes no impresionan, este, solo hacen más caro el, el, la práctica, el conseguir esa munición es más complicado, este, son armas no permitidas legalmente, este. Importante. Y más difícil de consolar, ¿no? Y al final requieren un poco más de entrenamiento, si lo quieres ver así, este, para adaptarte a ellas, yo creo que, que los calibres permitidos son bastante adecuados, yo creo que, que, este, un buen entrenamiento, hace la diferencia entre, entre, dicen, dicen burdamente por ahí, no importa que sea un trailer, si el trailero nomás no se sabe estacionar, puede ser un bochito, y... Ya lo dijo aquel sabio, más vale sardina juguetona, que ballena dormilona. Apunto. Algo así, no lo, no lo quería decir yo tan específico, pero... Pero parece que estoy yo, que me caracterizo por ser un macuarro, yo soy, este, común y corriente, y soy más corriente que común, y mira que soy muy común. Y, 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 este, y al final, la verdad es que, creo que, creo que, que, que va a un tema de preferencias, y, de hecho, a nivel prehospitalario también se manejan el principio de preferencia, este, en este caso, por mi experiencia, por lo que puedo yo entender, me gusta más, 380 civil, me gusta 9 milímetros a nivel seguridad, este, mi, mi primera opción es Glock, y, y ya, no sé. Me parece perfectísimo. Ahora, ¿tú qué prefieres, mi hermanito? Ya ando, ya, ya entrando en el tema de calibres y todo esto. ¿Tú prefieres mejor puntería o mayor cantidad de munición? En lo que tú prefieras. Puntería. Tal cual. Sí. Sí, puntería. Tú, tú le vas a traer un cargador y de saber tirar que traer 16 cargadores y nada más tirar por. Puedes traer 16 cargadores, excelente, tráelos, pero. si traes 16 cargadores está complicado, ¿no? O sea, de entrada traes harto dinero. Exactamente, pero no, al final, la, la puntería, la puntería lo es todo. Hay grandes memes de la terapia de agrupación, terapia de grupo, sería una traducción de inglés, este, referente a cómo, cómo agrupas tus disparos, referente a la cuestión de terapia psicológica, este, haciendo referencia a que es una muy buena terapia, pero yo prefiero, yo prefiero puntería, el trabajar puntería, dentro del, del tiro de reacción, llamémoslo así, este, y eso te va a ayudar más a que hacer, este, no sé, trescientos disparos y que solo peguen cinco, ¿no? No importa. Parece perfecto. Ahora, ya, ya, ya entrados en este tema, preguntan aquí, ¿cuál es la mejor arma que tú has disparado? Corta, larga, precisión, este, lo que tú digas, esto es, wow, mi, mi top uno, así, la mejor entre todo lo que has tenido la oportunidad de usar, nacional, internacional, en cursos, en, no, no importa eso, nada más la mejor. Híjole, difícil, y más si lo pones a una sola, este. Dame tu top tres, vamos, te la voy a poner para que no, no me digas cuál, pero dime las tres que dirías, estas tres son, digo, corta, larga, precisión, lo que tú digas. Mira, no he tenido entrenamiento formal de tiro de precisión o tirador selecto, he tenido oportunidad de utilizar, este, un par de, de rifles, este, de precisión, este, son divertidas las plataformas, pero, me iría como, primaria, este, yo pondría, mi top, el DPMS Panther, en algunos lugares se va a encontrar como AR19, no es el nombre, pero es que la plataforma es muy parecida a la AR15, pero es un calibre un poco más grande, es complicado utilizarlo a nivel urbano porque es un fusil más pesado, es un fusil más largo, pero, fue un, un fusil que yo traje, este, más de una vez en, en alguna parte laboral, y, tiene muy buenas prestaciones, este, sería mi top 1 de, de arma primaria, de arma secundaria, ni modo, me sigo quedando con Glock, aunque, estoy enamorado fielmente de la Pietro Beretta Phantom, este, es preciosa, estéticamente, es, 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 es sensual esa, esa arma, enamora, enamora, y ya, obviamente, si nos ponemos puristas, este, con el arma que, que usó James Bond, o yo que sé, no, pero me quedo con Glock, este, y divertida como área, como arma primaria, tuve la oportunidad de, de disparar una M60 tipo D, este, son divertidísimas, ¿cuál, cuál, cuál? A ver, dime, porque, ahora, es así para que veas, ni siquiera me suena M60, ajá, tipo D, a ver, búscala rápido, eso, voy al finque, ah, caray, si se ve divertida, la diferencia es el gatillo, la diferencia es el gatillo, y tiene su chiste, utilizar ese, ese llamador, este, ese sistema de, de disparo, ¿de correa? No, bueno, el arma es de correa, de, de, pero no, me refiero a, a, el llamador, el, el gatillo, no es un dedo, no es como habitualmente se ocupa, es este, con las dos manos, y, con, con el dedo medio, tienes que jalar al mismo tiempo el sistema, entonces, es sumamente divertido. Para lo que, mande, sí, sí, de hecho, de hecho, para los que no, es, eh, la, la que conocen la mayoría, o se le dice, pues, según tengo entendido, como ametralladora, ¿no? Es la que va montada esa, más que nada. Ajá, es correcto. Nada más para dejarlo así, sin meternos en detalles, ya lo dijo él, la pueden buscar, es cada quien, pero, perfecto, mi hermanito, dime, Ese sería mi top 3, eh, sin meterme, o sin decir, la, las partes de, de rifles de precisión, nunca he tenido posibilidad de tirar un calibre 50, Ah, esa era otra pregunta que ya te comiste. Sí, bueno, ok, me la adelanté, sin embargo, este, tuve oportunidad de tirar con Remington 223, el mismo Panther, con, con su, con su, este, aditamento para, para colocarlo en el, en el, piso en una superficie plana, y con una buena mira, este, tiene un buen rango de alcance, este, además el tipo de calibre, pues es bastante bueno, eh, tuve la oportunidad de tirar con un calibre 300, bastante divertido, este, y decía el, el, el tirador selecto que nos permitió usar su equipo, que era munición subsónica, y no sé qué, y divertidísimo, pero se veía muy caro, el, este, este, el 408, que es antiblindaje, no es propiamente de, de tirador selecto, pero sí requiere una, una, una mira específica, es como un, es como un R15, nada más que el cargador es de, nueve tiros, nada más, este, este, y es también bastante divertida, como, como plataforma, pero todas esas quedan fuera, la verdad es que, no, ya di mi top tres, este, y creo que son las, las, lo mejor, ahora, una pregunta, saliéndonos del tema, para agarrar otro tema, aquí vamos a hacer una diferenciación, no sé por qué, pero, esto ha pasado en todo, a ti te ha pasado algún fenómeno paranormal, ya sea, en servicios prehospitalarios, andando en, no sé, desplegado, en algún hotel, en algún estado, en alguna carretera, no sé, algo que digas, ah, caray, esto sí no lo puedo explicar. Nunca, eh, como paramédico, muchos amigos, les han tocado muchas cosas, ya sabes que en el argot, le llaman chiludas, pero, ah, aplicarte una de estas sería una chiluda ajena, porque, porque a mí nunca me ha pasado, no sé por qué, este, no sé si son tantas oraciones de mi pobre madre, para, para que me cuide, o, o, no sé a qué se deba, pero, hay historias, o hay anécdotas, como por ejemplo, una niña que se aparece en la academia en San Luis Potosí, más de, de, más de un, más de un, este, ex policía federal, te puede contar las historias de la niña que se aparecía en, en, en la academia, pero de las veces que he estado por allá, este, como paramédico, como docente, como lo que haya sido, en las ocasiones que he estado, estado por ahí, este, nunca, nunca, nunca tuve gusto de, de conocer a la, a la lamentada niña, este, y otras tantas, ¿no? Afortunada, o no sé, desafortunadamente, no, no es un tema del que te pueda contar, este, pero no, es, 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 como ha pasado. Ok, ahora mi hermanito, por ejemplo, me comentabas, tú en alguna ocasión tuviste que cargar un, un M19, me decías, ¿no? Que es más estorboso, más pesado, más todo esto, supongo que tu, eh, dotación estándar era, tu arma principal, cargadores, arma secundaria, algunos cargadores, más el equipo que llevabas, este, un porta placas, todo esto, ¿hasta ahí voy en lo correcto? Vario, muchas veces, no, no siempre, no siempre, salíamos con, con las mismas, este, especificaciones, eh, no, no es M19, te digo, en algunos, en al, en algunos catálogos en Estados Unidos, lo vas a encontrar como AR19, ah, AR19, AR19, pero en realidad lo vas a encontrar como DPMS, o DPMS, Panther, este, pero si tú, lo, lo buscas y lo abres, es como un R, un AR15 grandote, sí, sí, justo lo estás viendo aquí, hay, hay varias generaciones, este, también de, de eso, este, te digo, es más pesado que un, que un AR, este, 223, pero lejos de lo que nos dotaran, eh, lo que sí te podría decir es, normalmente, por default, cuando yo salía a trabajar, este, me llevaba, portaplacas nivel 4, de acero cerámica, donde, cada una más o menos andaba por ahí de los, 7, 9 kilos, más o menos, cada placa, cada placa, cada placa, cada placa, entonces, pon tu 7, decir, entonces, por lo menos de placas, traía 14 kilos, más el molcajete, o lo que se me ocurriera, cargarme, claro, porque había veces en las que llevábamos, este, como se llama, bolsa, bolsa camellita, había unas en las que traíamos algún botiquín extra, o traíamos, este, algo que creíamos necesario para, para lo que íbamos a hacer, ¿no? Entonces, este, dependía de, de varias cosas, ¿no? Ok, ahora, tú cargando tu equipo, ya hablamos que traías 14 kilos, por lo menos de peso, más lo que te colgabas ahí, tu botiquín, iPad, tus, este, ¿cómo se llaman? Ah, se me fue el nombre el que pones para el torniquete, o sea, todos tus accesorios, medallitas, y todo esto, ¿no? Las de las protecciones, el llavero, que no puede faltar, 36 lámparas diferentes, y todo esto, yo lo entiendo, como jugador, yo me cuelgo, lo que encuentro también, ¿qué tan complicado es, por ejemplo, de ser paramédico civil en la ciudad, donde, pues, traes nada más tu uniforme, todo esto, o llevas mucho menos equipo, a prestar un servicio, a quien sea, no pongamos un nombre, pero a prestar un servicio, mientras cargas todo este equipo adicional, y tienes que estar muy al pendiente de tu entorno, ¿qué tan complicado, qué tanta variación hay ahí? Mira, aquí te puedo responder en dos sentidos, ¿no? Como paramédico, al principio cuando sales, igual te quieres colgar hasta el molcajete, porque crees que vas a necesitar todo, pero sí debo de agradecer, y recordar la parte que desempeñé como profesional en la privada, en ambulancias privadas, porque ahí me enseñaron a, no necesitaba colgarme nada, porque aparte era una imagen corporativa, donde literalmente yo tenía que ir con zapato, pantalón, cinturón de cuero, o sea, cinturón de piel, nada táctico, no fajilla, nada, nada, ¿la llegabas con el buchi? No, casi, casi, no, no usaba portaguantes, no nada, porque al final en el botiquín que me dotaba la empresa, había guantes suficientes, entonces, este, insisto, como era una situación de imagen corporativa, eso como paramédico a mí me hizo, volver a lo básico y quitarme todo, o sea, no usabas ni el estetoscopio colgado, nada, absolutamente, ok, de ahí, retomando la parte policíaca, la parte táctica, pues cuando vas empezando, cuando no sabes bien qué es lo que vas a ocupar, cuando no sabes a, a, qué vas a necesitar, a qué te vas a enfrentar, a lo demás, pues igual te empiezas a querer colgar todo lo que encuentras como, como paramédico recién graduado, y te pones esa parte de las 36 medallitas y las lámparas y todo eso, te cuelgas todo lo que encuentras, y si son de marca Black Hawk o 5.11 o cualquier cosa, las compras y, y las traes, aunque no sepas ni pa' qué son, ni nomás te estorban, y se atoran en todos lados y demás, pero ya que, ya que empiezas a, a, a agarrar experiencia, ya que empiezas a, a, a trabajar con gente experimentada, que se toman el tiempo de decirte, de explicarte, o tú vas aprendiendo realmente lo que necesitas, se va simplificando la carga, digo, al final entre, no sé, botiquín, placas, casco, y si sales o no armado, municiones o demás, finalmente te vas llevando entre 20, 30 kilos extra, aunque no lleves nada, nada exagerado de equipo, pero, pero sí lo vas haciendo simplificado, ¿no? Este, depende de qué vas a hacer, es, si llevas o no, un ejemplo, si alum, este, para qué quieres, no sé, una bolsa para un radio, X o, ¿Qué es el primerito que me dijiste, si alum? ¿Qué es? Disculpa a mí. A, luz química, las barritas de luz química. Ok. Tiene muchos usos, este, marcaje en habitaciones, muchas cosas. Ok, aquí te voy a interrumpir un poquito, porque eso no, creo que, que dentro de jugadores de Airsoft, Hellsoft, Cocha, lo que tú quieras, yo creo, personalmente, y esto te lo voy a decir yo, es algo de lo más común, ver que traen en un chalet, en su portaplacas, con el que juegan, o chalecos, sea el caso, tres, cuatro barritas de, de Cialum, pero ya, ya tronadas, o sea, no las traen en una envoltura, o para poderse usar, o sea, las traen ahí, así como que, las usé alguna vez, entonces, yo personalmente, no soy muy fan de eso, digo, ok, pues si ya las usaste, pues ya tíralas, o sea, si las traes nuevas, para usarlas dentro de, tu dinámica de juego, o como tú lo dices, para marcar, para, muchas, sí, dicen que tienen, sin fin de, de usos, pero ya tronadas, es este, como traer un envase, de Danonino, que no usas, y el de Danonino, te sirve para tomar agua, ya está ahí tu cara de, te sirve para algo, el de Danonino, no, 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 pero es que, el, el envase de Danonino, aquel legendario, que te comiste, sin cucharas, y sin manos, obviamente, lo tienes que tener en marcado, y ese, y lo vas a andar enseñando, miren, miren, que limpio, es que trae, a lo que yo voy, está vacío, lo voy a andar presumiendo, claro, pero, cinco, mi hermanito, es como que el niño, que va a, segundo de primaria, trae cinco envases, de Danoninos vacíos, y dices, ok, que, que padre, ya vi que aprendiste a comértelo, pero, traes uno para comerte ahorita, no, pero traigo cinco, que ya me comí, dices, ah, o sea, si ahorita lo requieres, no traes ni uno, pero traes cinco vencidos, ¿no? O sea, es como, mi muy mala analogía, es como cargar los, los casquillitos, pero ya no traer el, la bala, ¿no? O sea, como que traerlos ahí, dices, es, es, es innecesario, según yo, pero bueno, aquí, aquí nada más saqué mi, mi, este, mis traumas personales con gente que no vamos a mencionar. Mira, mira, este, a lo mejor le fue muy bien en esa tirada, y tiene ciertos apegos, y dice, ay, me acuerdo que en esta tirada me eché al maestro del hidrogel, lo, lo, lo bajé tres veces, entonces, por eso, tengo que, me, me causarán, este, una baja, pero no, no me bajan, eh, o sea, cuento los hits, cuento, pero ya de eso de bajarme, ya es, ese, ese, ese es otro tema que hoy no toca en esta entrevista. Entonces, este, luego te entrevistaré yo a ver cuándo se ve si te han bajado, este, el día que quieras. Yo, yo andaría cargando, yo andaría cargando mi Cialum por cada vez que, que pase eso. Mira, al final, al final, pues, digo, respetuosamente a lo mejor esta persona, este, sentía que se veía muy vacío su chaleco, no lo sé, este, le gustó cómo se veía con esas en particular y no encontró ese color otra vez, no lo sé, este, o se le olvidó quitarlos, digo, me ha pasado terminando una práctica nocturna y dos semanas después vuelvo a darme cuenta que no le he quitado lo que tenían, no lo sé, ¿no? Debe, ese, ese fue trauma mío. Estoy tratando de ser político con algo que probablemente no sé. Tú quieres defenderlo, yo quería sacar mi coraje. Pero está bien. Está bien, está bien, pero bueno, pasa mucho esto, realmente, y mencionaste un tema que para mí es muy importante, una que creo que es fundamental que es compartir el conocimiento y dos, de estar dispuesto a aprender de otras personas, ¿no? No sé si te recordarás y sentirás el aire de la Rosa de Guadalupe, yo conocí a alguien, a un buen amigo, que desde que yo le conocí le dije, ¿por qué es esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el porta placas así? ¿Por qué se usa esto? ¿Por qué los cargadores van boca abajo? Porque le he preguntado, yo creo que como 300 cosas que he tenido las dudas, y créeme que no sirve de escuela las películas, las series, los videos, por muy bien hechos que estén las películas, por muy bien hechas que estén una serie, por muy bien hechas que esté el video que viste en TikTok o todo, cuando se lo preguntas a alguien que sabes que ha estado en un ámbito de seguridad, te dice, ah, mira, el porta placas se usa a esta altura por esta razón, el cargador se lleva boca abajo por esta razón, las rodilleras van así por esta razón, los besos me los tienes que dar así por esta razón, o sea, todo esto va de una forma, todo tiene una razón de ser, y es uno que la persona te lo quiera decir, sin el afán de sentirse más, sino por el apoyarte, y tú el de obtener, o bueno, el aceptar las cosas y decir, tiene razón, tiene lógica, muchas veces es cuestión solo de lógica, pero dices, ah, mira, no lo había pensado. La pregunta aquí sería, carnal, y las 300 te las he respondido, este, no, mira. Tiene bastante, la verdad es que, de hecho, dato aquí, a muchos de mis amigos, yo les he transmitido, les he dicho, ey, con esto, ey, date cuenta en este detallito, cosas que no voy a quemar, gente, pero les he dicho, fíjate nada más en este, fíjate en el otro, y aquí te vas a dar cuenta, si trae entrenamiento, si tiene alguna idea, o como dices tú, nos colgamos el mocajete, y vamos empezando, eso, luego, desde ahí te das cuenta, dos, tres tips, nada más. Pues sí, mira, es que al final, no se sabe todo, y a veces, precisamente, vamos, vamos creyendo, que lo que se ve en las películas, es realmente, lo útil, o lo, como se llama, o lo, lo que debe de ser, y a la hora de utilizarlo, en un aspecto, real, pues no es, no es nada, no es nada útil, este, la idea es rodearte de gente, que como tú dices, esté dispuesto a, a compartirte, sus experiencias, pero también, como lo dices, no tener la, la suficiente, necesidad de aprender, y humildad de tomar, las cosas, este, con el respeto, que te lo están refiriendo, no, este, tú sabrás, que, que ir adecuando, a lo, a lo que tú vas utilizando, este, y eso va forjando, este, cierta unidad, con, con dicha gente, no, entonces, eh, cada, cada corporación, cada, agrupación, cada grupo especial, o no especial, tiene su, su doctrina, tiene su, sus formas, este, algunas son muy similares, otras, otras difieren, en, en muchas cosas, desde el nombre de la posición, el orden en la que hacen las cosas, o ejecutan las cosas, este, pero el poder compartir, con otras doctrinas, ciertas, cuestiones, te va, te va abriendo, te va abriendo, un, un campo muy, muy específico, y te digo que te va, te va haciendo que, que hagas buenas amistades, ¿no? Este, porque al final, no es la misma doctrina de, de, este, los 1P's de Semar, no es la misma doctrina de los fusileros paracaidistas, de los, de los murciélagos, de los extintos gopes, este, y me, me refiero a extintos, porque ya no existe policía federal como tal, este, el nombre que lleve cada unidad específica, en, en estados, en regiones, en Ciudad de México, este, la fuerza de tarea, el nombre que están volviendo a utilizar son los zorros, por ejemplo, este, anteriormente, o en los ochentas, noventas, oír que llegaban los zorros era, era, agárrate, porque, qué miedo, y porque aparte llegaron los meros meros, ¿no? Ajá. Y después, este, les cambiaron los nombres muchas veces, y ahorita los están volviendo a usar, pero bueno, todo eso va, va haciéndote una, una, una doctrina específica, y cada, cada corporación, cada persona, cada instructor, cada, cada operador, va teniendo su, su rango de, de efectividad, si lo quieres ver. Ahí te voy a, ahí te voy a interrumpir un poquito, justo no me recuerdos, ahí sí, para qué te digo, si esa me la dijiste tú, JJ, me dijo, mira, una mira, un empuñe, un, un accesorio, se usa de esta forma, pero no hay un libro escrito, que te diga, esto es, aquí tiene que ir entre el, la, los rieles superiores, entre el dieciséis y el diecisiete, si lo pones en el dieciocho, no sirve, si lo pones en el catorce, estás muy mal, o sea, se, o sea, te pueden decir, es aquí más o menos, pero es a donde tú te acomodes, porque obviamente no es la misma forma, aunque el tiro, por ejemplo, para una mira de precisión, pues no es exactamente el mismo, yo, que mi hermano, que somos de facciones, y de cuerpos muy parecidos, al final del día cambia, y es lo que a ti, se te adecúe, ¿no? Es una, es una parte importante, si es aprender, pero no es como que, se escribió que tiene que estar aquí, y si no está aquí, estás fatal, ¿no? En ciertos temas. Probablemente fue el JJ, pero yo coincido muchas veces con él, yo, yo le he aprendido mucho, este, y al final también, dentro de todo eso, creo que compartimos muchas ideas, y por eso, por eso me tolera, este, bueno, por eso me aguanta, este, porque al final, al final compartimos varias cosas en común, y creo que una de esas, una de ellas sería esa situación, ¿no? Adapta, adapta a lo, a lo que te acomoda, y pudiera, es más, traer un aditamento, un arma que no es tuya, y tú no lo ocupas, porque no te es necesario, y aunque se ve padrísimo, el láser montada en una, este, Glock, en una Six Hour, este, tú no lo necesitas, porque, porque no, este, porque no lo usas, o sea, finalmente digo, se ve bonita, pero, pero no lo ocupas, por ejemplo, a mí no me gusta usar el running de, de Glock, ok, ajá, se ve muy padre, muy padre, pero a mí no me gusta usar el running de, de la Glock, te soy honesto, este, no les vas a explicar, sí, para los que no me entienden, el running, sin darle muchas vueltas, en el hidrogel, es el que le conocen, el dos en uno, no, que es lo que hace que tu, tu arma corta, parezca un arma larga, no, que tenga un mejor agarre, que tengas el apoyo en el hombro, que tengas una segunda, puedas apoyar el segundo brazo, para mejorar tu posición, esto lo hemos visto, en hidrogel, para los que conocen, P226, Desert, también tiene uno, que se les conoce, como el dos en uno, no, que es hacer parecer, tu arma corta, un, un, un arma larga, nada más sería esto, esto es un Ronnie, su nombre, tal cual, y lo puedes encontrar, es Ronnie, este, yo sí he tenido la oportunidad, de usarlo, y que crees que no, que yo también, como que me quedé con ese, digo, no, o sea, no es albur, pero déjamela como corta, o dame una larga, o dame una corta, pero no me combines esos mundos, porque a mi pobre cerebrito, me lo desconchiflas, y te dice, qué onda, estoy usando corta o larga, o qué, que no, como que, como que no puedo. Entonces, al final te diría, no, hay muchas cosas que, que, que tú tienes que ir adaptando, tú tienes que ir, este, aprendiendo, y tú tienes que ser lo suficientemente, abierto, para, para que, para que te enseñen, y, y aceptarlo con, con humildad, y este, y en su momento, si tienes oportunidad de compartir, tu experiencia, pues lo hagas con la mejor forma, y con la mejor cara, que alguien tuvo, tuvo la paciencia de, de enseñarte, yo, yo, este, de, la extinta policía federal, tengo, tengo dos, dos grandes compañeros, dos grandes amigos, la verdad es que son, mis hermanos, y yo les debo mucho, me enseñaron demasiado, desde la paciencia, que me tuvieron, yo como nuevo, este, y, cuando tuve la oportunidad, de estar en una posición, donde yo tuve alguien nuevo, pues evidentemente, darle, la misma atención, que yo sentí, que me dieron a mí, porque, pues de ahí, dependían muchas cosas, ¿no? este, y creo que, creo que no, no lo devolví tan mal, siendo sincero. Él no lo dice, pero yo si me sé los nombres, ahí cuando quieran, les pregunto, les cuento todos eso, sí, y sé de hasta, de su chavo, saludos, por si, ve la entrevista, saludos para tus grandes amigos, los conozco, creo que a todos, saludotes. Ahí, espero vernos pronto, que estemos juntos. A ver, a ver, cuando te discuto, nos vamos por otras salitas, esa estuvo re buena, y la plática, también tenemos ahí, del proyecto, de también entrevistar, a Grupo Condor, que son parte de, de tu equipo, con el que das, este, cursos, pero ahorita vamos a ese tema, con personas también, súper amables, que de hecho, son capaces de aterrizar, un helicóptero, a la mitad de periférico, para decirte, por eso, joder. Ahí luego platicamos, con los señores, cuando les, que a ellos, cuando les enseñan, esa parte del por eso, quiero ver ese entre ellos. Sí, 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 pero no es cierto, pero muy agradables, y la verdad es que, aquí sí voy a hacer, un poquito el comercial, saliéndonos ya, del tema de, si son personal de seguridad, o todo, tuve la oportunidad, de convivir con ellos, es divertidísimo, o sea, cosa de que fuimos, por unas alitas, y unas chelitas, no hombre, o sea, se pone la cosa divertidísima, sin necesidad de echarte las, como tú dices, las chiludas de, no, yo solito, con un cuchillo, 36 pelados, y todos me hicieron los mandados, y todos medían, dos metros diez, y no, 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 nada más sacando las historias, personales, de la vida diaria, de todo esto, la plática fue súper amena, o sea, cosa de que nos echamos, que como unas tres horas, yo creo, mi hermano, yo creo que más, pues nos llegaron a correr, para decir que ya estaban cerrando, nos cerraron, literalmente nos dijeron, oigan, yo sé que están bien entrados, pero pues, ya los meseros, y el personal, tiene que llegar a su casa, sabemos que ustedes no, pero, pero ellos sí, entonces, nos corrieron esa vez, tenemos que ir a otro lado, donde tengan más carrera, en mi casa, no hay falla, aquí en el estudio, nos amanecemos, yo, yo, aquí corro a mi gente, le digo a mi niña, hoy es día de hacer pijamada, aquí nos amanecemos, tirados en la sala, vomitados, va, pero ese era un tema aparte, ¿mandé? Se cumple, se cumple, se arma, no, ese es un tema aparte, pero bueno, vamos a retomar el, ahora, platicábamos que te tocó, este, ser paramédico, tanto, digamos, público, como privado, te fuiste a Policía Federal, y luego, este, yo te conocí, ya en un tema, de nuevo privado, en el que tú tienes, o, bueno, no tienes, sino trabajas, en una empresa, que se dedica a dar cursos, ¿estoy en lo correcto? o ya estoy blasfemando. No blasfemas, no te equivocas, más bien participo, como invitado, llamémoslo así, este, a compartir, a compartir, la parte, principalmente, paramédica, la parte, prehospitalaria, este, abiertamente, digo, del tiempo que tenemos, conociéndonos, tú lo sabes, nunca, nunca me he ostentado, como instructor de tiro, o instructor de tácticas, tú lo sabes perfectamente, este, para eso hay especialistas específicos, que, evidentemente, hemos tenido la oportunidad, de convivir, varias personas, y compartir, este, técnicas, y de repente, salen cosas muy interesantes, tú recuerdas, ciertos, ciertas limpiezas, de cuarto, este, muy buena, muy buena, entonces, entonces, al final, te diría, principalmente, soy colaborador, ok, sería la palabra, correcta, quizá, cuando, cuando, cause baja, de, de, de la institución, quizá, ya tome la, la decisión, de participar, ya, de manera más, más, este, activa, y, pues, si me invitan, como, 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 parte de, 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 de la empresa, pues, estaría bien, si me contratan solo como, como empleado, pues, también está bien, este, pero ahorita, pues, solo me, solo me invitan para, para participar como, como instructor, este, en atención, pero hospitalaria, cierto, hay un curso, este, que se llama, Tactical Emergency, Casual Ticker, que es, este, para personal de salud, o personal policial, este, donde se ve, el enlace de ambos mundos, donde, como, el personal policial, debe cuidar al paramédico, y viceversa, como el personal paramédico, debe de atender, de manera segura, y siguiendo los lineamientos, del personal policíaco, este, se le enseña al personal policíaco, a, a autodarse, o a dar ciertos primeros auxilios, en situaciones de riesgo, de combate, llamémoslo así, este, es un curso, bastante interesante, dinámico, este, que todo, toda persona, debería de saber, este, pero evidentemente, está encaminado, para profesionales de salud, y pues, para profesionales de la seguridad, ¿no? Ok, ahora, me surgió, bueno, antes de esto, voy a hacer una aclaración, porque, no se me quita la, la espinita, cuando vayan a un curso, a una actividad, y les digan, usen equipo de seguridad, hay que usar tenis, y tú digas, es que yo voy más cómodo, de chanclas, te pones tenis, y te dicen, ponte unos gogles, te pones gogles, y el maestro de la secundaria, te dice, usa bata, usas la pinche bata, y la, yo no, yo se los juro, que yo he sido, y fui de esos adolescentes, necios, y que, ah, como chiquitaban, y decían, tú que vas a saber, me tocó hacer, como dice aquí mi hermanito, participar, en la limpieza, de una habitación, pero, yo no hice, yo no entré, yo no hice la limpieza, lo que se, con lo que le dicen, CQB, CQC, lo que ustedes quieran, vale, para los que son muy expertos, en una empresa, una limpieza, como tú le pongas el nombre, que se te antoje, estás correcto, a mí me pidieron, me dijeron, oye manito, me echas la mano, tú eres, el malo, tú eres el que estás adentro, estás atrincherado, tú estás en tu posición, debes defender, dije, sobres, para esto me crió el ato, le dijeran en mi pueblo, se les da la instrucción, a un equipo, y les dicen, por favor, entren con su equipo de seguridad, puesto que, dentro del equipo de seguridad, incluía, lentes, o goggles, entran, y uno dice, ah, qué chingón voy a entrar así, porque se me empañaron, entran a la, a hacer la limpieza, la habitación, y lo primero que, pues yo, se me ocurre, es decir, vamos a darle, en la cara, al fin, trae un equipo de seguridad, yo muy confiado, y la persona, por poquito, no la cuenta, entonces, mis hermanos, bueno, no es que no la contara, sino que pudo haber sido, un incidente más grave, al final, solo fue una irritación, pero, mis hermanos, la munición, la munición de gel, la bolita de gel, le pegó muy cerca del ojo, y pues obviamente, se siente feo, y más con la, con la chacalosa modificación, que traen estos muchachos, este, y luego creo que congelan sus bolitas, y creo que aparte, las hacen de chile, para que arda más, entonces, este, me puse pica pica pica, déjalo, pobre de aquel, este, le ardió su ojito, pero entendió, de primera mano, porque, a la mala, los, los, los equipos de protección, ¿no? este, entonces, pues finalmente, te digo, es, es, es poder compartir todo eso, y, y atender las indicaciones, ¿no? si se le dice a la gente, este, úsenlo, y aunque se hacen todas las prácticas, este, de manera segura, y se revisa a las personas, tres, cuatro veces, hay situaciones ya, al momento del, de, de desempeñar el ejercicio, que, de repente, el, el participante hace ciertos movimientos, que no están, no están, pues pensados, planeados, y no te da tiempo de parar la práctica, no te da tiempo de, de mantener ciertas líneas de, de seguridad, y que pueden poner en riesgo, a él, o a alguien más, por no atender las indicaciones, ¿no? Exactamente, ahora, otra pregunta, mi hermanito, si tú dieras curso, clase, algo así, ¿cuál es tu tema fuerte, el machín? Uno, dime uno, yo sé que, tú nada más apoyas a la empresa, de vez en cuando, que no te dedicas al tema de doctrina, pero si ahorita dijeras, ok, me voy a dedicar a ser instructor, dentro de, de guardia nacional, en privado, en público, en el ámbito que quieras, ¿cuál dirías? Esta es mi materia, mi curso, mi tema, así en el que soy, para este sí no me ganan, uno, yo sé que, nadie es experto en todo, pero todos decimos, ah, este es mi mero tema, ah, cuando, por ejemplo, cuando dicen, segunda guerra mundial, les digo, ah, llegó mi momento de brillar, ¿cuál sería ese tema tuyo, en, en el área de paramédicos? Muy difícil, ahí, ya lo sé, me acaba de ocurrir, es que, hay, hay, hay muchas cuestiones, ¿no? Este, depende de qué, de, con qué espíritu fregativo amanezca, porque, hay, hay grandes temas, este, prehospitalarios, si lo quieres ver así, creo que todo lo que tenga que ver con, con la parte de, de oxigenación, si lo quieres ver así, todo lo que tenga que ver con parte de, de ventilación, respiración, este, fisiología pulmonar, y todo, todo eso es sumamente interesante, este, y depende del nivel al que lo quieras llevar, si lo quieres llevar con farmacología, si lo quieres llevar de manera nada más anatómica, este, fisiopatológica, este, pudiera decir que es de mis temas favoritos, la parte de respiración, ventilación, este, y anexas, este, un tema que, es que, bueno, te diría, ¿no? Parte, de neuro, parte de cardio, pero no, ya, ya me estoy yendo a más cosas, ¿no? Al final creo que, creo que me, me quedo con la parte de, de respiración, todo lo que tiene que ser, cómo entra, cómo sale el aire, en calidades, en cantidades, este, todo el proceso que pasa cuando no hay una adecuada oxigenación, este, todo el desastre que se hace solo por ese hecho, este, ya sin pensar en que falta o no sangre, líquido, o algunas cuestiones, creo que pudiera decir que es de mis temas favoritos, este, a nivel prehospitalario, si nos referimos de, de otras perspectivas, yo creo que, no, dejémoslo así, finalmente. ¿Me quedaría con ese tema? Este, me, me quedo con ese tema, me encanta la parte, la parte de fisiología, este, fisiología, anatomía, fisiopatología, tratamientos farmacológicos, este, probables, este, patologías, agregadas, trauma, todo lo relacionado a, a cuestiones ventilatorias o respiratorias, ¿no? Ok, perfecto. Porque es lo mismo, aparte, es lo mismo. Tienes que platicar con mi sogra, en definitiva, se entenderían, se llevarían bien. Ella es, este, terapista respiratorio, entonces, te vas a llevar bien con ella. Ok, eso, eso estará interesante, sí, sí, con gusto. Pero bueno, ahora, vamos al tema, a otro tema. Dentro de, como un, quiero, aquí contéstame dos, y, y no quiero, que me, quiero así la honesta, no, no la chiluda. Un oso que te haya tocado pasar, si quieres, el primer día que entraste, o las primeras, en el ámbito de policía, y en el de paramédico, privado, en el, cuando entraste en Cruz Roja, en policía, de estas que dices, ah, ya lo iba a subir, y no, olvide esto, o, ya me iba y se me olvidó el, el, mi arma en la mesa, o una, una que digas, ah, qué oso, cómo la cagué, no sé, tú dime una, yo, yo me, yo me sé varias personales que me has platicado, pero, te voy a dar chance de que tú solito. No tengo buena memoria, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, eres, eres un caballero. Creo que vas a tener, creo que vas a tener que entrevistar a otras personas por preguntarle, pero no, no recuerdo, no me voy a matar solo, manito, debo de haber cometido más de una, pero no, aclarando, nunca he dejado nada en una, en este caso. No, no, era un ejemplo, era un ejemplo evocativo. Nada más, de ahí en fuera, todo lo demás es probable que lo haya hecho, y de manera graciosa, este, todo lo que se les ocurra, pero, pero, no, en este momento, lamentablemente, no recuerdo ni nada. Yo te voy a contar una, porque, y por eso la comento, porque conozco a alguien en su casa, no eres tú, este, de hecho ya no está activo, él igual era policía federal, y en su momento, pues yo lo veía irse en las mañanas, y todo, ¿no? Y un día llega corriendo, sí, ya ya era tarde, así de, ¿qué, qué, qué, qué? Y así abrió su puerta, y se metió, chica, ¿qué? Si es que ya me había ido sin la de cargo, dice, y ya iba a llegar, o sea, ya iba a entrar a, al, al cuartel, digamos, de la policía federal, aquí en la Ciudad de México, y dije, la madre, no la traigo, y vuelta para atrás, dicen, chinga, dice, preferí el retardo, y que me la hagan de a todos, que llegar sin, sin mi arma de cargo, entonces, te digo, eso fue de una persona que yo conocía, que era mi vecino, y dices, adelante, cada quien, dije, ¿cómo, cómo se te puede olvidar si eres policía, pero, cada quien, digo. Pero digo, si se ha olvidado la cartera, el celular sin clave, afuera de, de, del baño, mientras te estás bañando, pues, puede ser que se te olvide el arma, ¿no? Eso nunca me ha pasado, pero a mí se me, se me han olvidado las llaves puestas, mi hermanito, imagínate mi nivel. Sí, no, a todo mundo nos ha pasado, ¿no? Este, pero te digo, no, no sé si es la hora, no sé, no sé qué sea, se te está yendo. No, no sé si es porque, que esta entrevista yo la estoy haciendo con café, y tú con, con refresco de cola, este, que, que no, no me acuerdo, quizá en algún otro momento, de alguna otra forma, podamos llegar a esa, a esa claveamiento dental. Va, que va, espérame, si estoy aquí en el celular es porque estoy buscando una pregunta que dije, ah, este está interesante, pero déjame la encuentro, porque, ah, cómo publica el MH, y para los que no la saben, mis hermanitos, este, síganos en la página de Facebook, ahí está todo el contenido que pone el MH, muchas cosas buenas, cosas muy malas, ah, chingase cuánto pregunté, es que, ¿desde cuándo te traigo aquí, mi hermanito? Usted disculpe, yo lo sé, yo lo sé. Digo, dicen que no trabajan los, los guardias nacionales, pero conseguir una cita aquí con el señor, eh, híjole. No, 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 aquí está, y te la voy a leer, como dijo aquel, y cito, en el mundo real, sin héroes de película, ¿qué es más importante, salvar a un herido, o salvaguardar su propia vida, para seguir sirviendo, y por qué? Esa fue una pregunta que dije, uh, pues mira, finalmente no es, no es que sea, una situación, este, heroica, eh, todos, todos vamos a reaccionar de manera distinta, ante una situación de riesgo, este, vamos a pasar por alto muchas veces, eh, el entrenamiento, o lo aprendido, porque a lo mejor la persona que pudiera estar en riesgo, por enfermedad, ya ni siquiera por una situación, este, eh, laboral, policiaca, este, es alguien a quien conoces, o quizá alguien a quien, aprecias, un compañero de trabajo, o quizá simplemente porque tenga el mismo uniforme, te va a hacer sentir, este, comprometido a, a hacer lo imposible por, por ayudarle, este, pero tanto en el ambiente prehospitalario, en el ambiente, policíaco, si lo quieres ver así, lo primero que te enseñan, pues es, es a atender tu, tu seguridad, porque al final, mediante tu estatus de, de, de seguridad, puedes ayudar a más personas, este, no se trata de, de heroísmos, este, queda, queda plasmado en, en unas imágenes de, de Iraq, este, no recuerdo el nombre del, de, de las personas involucradas, pero, pero sí lo pueden, este, buscar, hay un francotirador que hiere a un, a un soldado, este, norteamericano, están en campo abierto, y lo trata de ayudar, el, el paramédico, y se ve cómo va, y cómo lo levanta, y cómo lo empieza a ayudar a caminar, y siguiente corte, siguiente foto, se ve cómo, cómo ya lesionan al que fue a ayudar, y entonces va una tercera persona a querer ayudar, y los tres terminan lesionados, y o muertos, dependiendo de, de, de cómo investiguen la, la historia de las que les estoy hablando, cuando el proceso, el protocolo, es esperar un vehículo blindado, o neutralizar la, la amenaza, ¿no? Ya está diseñado, de esa forma, pero finalmente uno responde de maneras específicas, ante situaciones, este, específicas, ¿no? Este, como te digo, como paramédico, te enseñan a, a salvaguardar tu, tu integridad física, primero, en los cursos de primeros auxilios, lo que se enseña primero es, a ver que tu escena sea segura, y si no es segura, no entras, y que pidas los apoyos necesarios, para que esa escena sea segura, sea policía, bombero, paramédicos, o lo que necesites, para, para poder, hacer este, lo necesario, ¿no? Este, es importante que la gente conozca, primeros auxilios, es la, es importante que la gente se empape de, de cuestiones básicas de, de rescate, si lo quieres ver así, este, porque a veces tenemos mucha intención de ayudar, y podemos acabar, este, lesionados, en vez de, en vez de, o bueno, por decir algo, tranquilo, porque puede ser peor, este, porque tratamos de ayudar sin saber, entonces creo que la respuesta, sin ampliarla más, este, pues primero pensar en, en, en la integridad personal, este, para poder continuar ayudando, pero todo dependerá de la respuesta, de, del momento, y de las opciones que haya, ¿no? Este, porque aunque te diga, cualquier libro que, que primero está tu, tu, integridad, quizá tú encuentras alguna forma de, de, de ponerte en riesgo controlado, para, para actuar, ¿no? Y ayudar, en ese momento, no lo sé, se me ocurren algunas, este, opciones, algunos, algunas anécdotas, pero, pues esas no fueron la pregunta, creo que la respuesta es, este, finalmente, estar seguros, para poder continuar ayudando, y, este, y permitir que, los especialistas, con el equipo específico, sean los que, los que hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Ok, sí, sí, o sea, te entiendo, y hay temas que dices, ¿para qué me meto todo esto? Este, obviamente, y, bueno, pues creo que mi hermanito, más o menos, quedan resueltas las dudas, obviamente no puedo preguntar, y para los que, buscaban ver la entrevista, por temas de, preguntar, este, muy, temas muy amarillistas, de, cuántas bajas en combate, si estuviste en enfrentamientos, directos, si, hubo alguna emboscada, contra tu persona, o en algún grupo, o en algún despliegue, pues creo que realmente, este es un tema, que no vale la pena, tanto preguntar, porque, pues son, supongo que son cuestiones, inherentes al trabajo, ¿no? Es como preguntarle a un bombero, te, te tocó atender un incendio, y dices, pues soy bombero, hermano, o sea, ¿no? Al final, yo te diría, me ha tocado escuchar, este, historias, que, que compartí con alguna persona, o sea, que nos tocó estar en algún lugar específico, o en alguna situación específica, y, mi compañero compartió, de alguna forma, este, parte de la anécdota, porque se nos hizo, porque hubo algo, gracioso, o algo trágico, o algo interesante a contar, para, para mi compañero, o demás, y, me ha tocado escuchar, esa, o varias historias, este, contadas por personas, que, que evidentemente no estuvieron ahí, o, o cosas así, entonces, pues, el tipo de, de respuestas, pues, muchas veces no es así, ¿no? Este, y, y quizá, en unos cinco años, diez años, que ya no sea Guardia Nacional, este, más o menos, no lo sé, este, quizá ya pueda, pueda permitir, platicarte un poco más, de, de algunas anécdotas, más específicas, este, pero, no es que estén clasificadas, no es nada, nada de ese tipo, pero, por el momento, no es algo que, que, que ande por la vida, este, platicando, porque no, no es, no es, no es algo, de, de qué, de qué presumir, o de qué, comentar, ¿no? este, y, y tú lo sabes, hemos platicado varias veces, este, has, has, has escuchado, varias, varias cuestiones, pero, pero, creo que es así, ¿no? este, una persona, en el activo, en, llámese, cualquier ámbito de seguridad, o demás, creo yo, difícilmente va a, contarle, a su familia, o a sus amigos, situaciones que está viviendo, porque al final, ustedes también ponerlos preocupados, ¿no? este, y evidentemente, ya una vez que, ya causaste baja, por elección, o por la razón que sea, este, ya tienes más libertades, y contar todas las barbaridades, que te tocó, ¿no? este, porque ya, ya estás ahí, ya está, ya está tranquila la situación. Como quien dice, ya prescribió, ya pasó, ya, ya estás. ya prescribió, es como que yo cuente las, me quedo, me quedo, me quedo con esa, me quedo con esa, ya prescribió, este, así, ahora, cuando cuente algo, ya prescribió, yo ya, yo cuando ya cuento las anécdotas, de cuando está en la universidad, digo, no, eso ya prescribió, ya, ya la persona, ni sé de ella, ya, ya pasó, ya lo puedo contar libremente, cosa que la universidad no podría decir, es que fulanita o fulanito pasó esto, porque, pues, estábamos en ese ámbito todos, entonces, ahorita ya te digo, ah, es que tal, si pasó esto y el otro, y así, y me hicimos, y lo que tú quieras, en lo que sea, es porque ya prescribió eso, ya fue. Sí, es correcto, me quedo con eso, la frase de la, de la plática de hoy, es ya prescribió. Perfecto, mi hermanito, de todos modos, esta es una entrevista, que, pues, siendo honestos, más que entrevista, fue una plática entre dos compas, entre mi, mi camarada, que, pues, trabaja, como tal, en Guardia Nacional, pero, pues, teníamos ahí ganas de, de platicar, de resolver algunas dudas, unos temas bastante interesantes, pero, pues, sin no, sin meternos en temas muy amarillistas, o muy de cuántos mataste, pues, te vas a decir, carnal, pues, como lo dijo aquel del, este, sabio, pues, no es como que te regreses a preguntarle, ¿estás bien, carnal? Pues no, no, o sea, pues, son cosas, entonces, creo que la, la entrevista, plática, estuvo bastante interesante, no sé cómo lo viste tú, mi hermanito. bastante interesante, muchas gracias, fue una buena experiencia. Ahí, a ver, cuando nos invita a uno de sus cursos para poder grabarlo, que, por cierto, tengo pendiente desde el primer curso que, que, que me, que me invitaste. Ahí, ahí, ahí es culpa administrativa de, de, de mi niño del que decías, este, que sabes el nombre, a él, al que le cargo yo el muertito, este, sí, debemos tus, tus agradecimientos por participar como sicario, y tu agrade, y tu constancia como participante, eso es cierto. Ahí, ahí, ahí tenemos unos detallitos pendientes, pero creo que la forma correcta de arreglarlo es con unas alitas y unas cervezas. Ok, no se hable más, eso le corresponde también al niño aquel, porque alguien tiene que pagar los platos rotos. Ah, me parece perfecto, la, la, como lo dices tú, y ese es un muy mal chiste, discúlpenme, pero este es a título personal, siempre los niños pagan los platos rotos. Es correcto, en este caso, el niño va a pagar los platos rotos. Y por niño, no me digan, ¿por qué hablan de un, hablamos de un señor ya, yo creo que 50, ¿no? No, 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 este. Ah, hablamos del más joven. Aquí, aquí sí voy a decir el apellido, finalmente, este, el joven Chávez, es el más pequeño de, todos. Es que ese Chávez, ese Chávez, mi hermanito, y te voy a decir esto curioso, la otra vez te quise marcar a ti, me equivoqué de número, como los tengo guardados, todos, este, en su momento, pues fueron Policía Federal, entonces los tengo, tal, como dices tú, Chávez, este, Policía Federal, tal Policía Federal, tal Policía, entonces dije, ah, Policía Federal, le marco, y me contesta, ¿qué pasó, carnal? Ah, perdón, no quería hablar contigo, quería hablar con el otro, el que no eres tú, le digo, ah, sí, no te preocupes, absórale, saluditos, cámara, y ya, él sí me contestó la llamada, mi hermanito, déjame te cuento. Raro, porque a mí nunca me contesta, pero bueno, a mí me ha contestado como tres veces en corto, y si no me contesta, luego, luego me regresa la llamada. Mira, mira, así es, pásame esta parte del video en particular, para poder mandársela, porque de repente es más ilocalizable que yo, manito. Uy, y eso ya es mucho decir, porque ustedes no sé qué les da, se sienten, este, no hombre, yo creo que puedo conseguir más fácil una audiencia, con el Papa, que, que me recibas una llamada. Mira, el gobernador de Nuevo León, pudo llegar con su esposa luego, luego. Sí, no, es tan sencillo, cuando lo que no, cuando no sufres de, cuando tienes unos suelditos ahí de cincuenta mil pesos, es fácil. Todos los, todos los miércoles atienden el Santo Padre. Como, es, es como la delegada de Iztapalapa, que todos los lunes hace su conferencia, y cualquiera puede acercarse a platicarle los problemas de su, colonia, igualito, ¿no? No estaría seguro, no podrían mentir ni confirmar esa información, este, pero, pues, uno, precisamente, tiene que trabajar. Entonces, por esa vez, no te contesto, hermanito. No te contesto, está bien, mi hermanito. No, pues, te agradezco muchísimo el haber platicado, el habernos atendido, el habernos resuelto esto. Ya escucharon un poquito, de todos modos, se vienen ahí entrevistas muy buenas, porque les digo que traigo acá un revoltijo, pero tengo aquí a mi compa Guardia Nacional, ya platicamos con nuestro compa de Airsoft, nos falta, este, fuerzas especiales, venimos también uno con, este, personal de seguridad privada, básicamente, con un escolta de altísimo nivel, tú lo conoces, a mi güey, mira, besos para mi JJ, cómo no. Entonces, besos. También viene el grupo Cóndor, que ya con ellos estoy ahí cuadrando, entonces, se vienen muy buenas entrevistas, este, cosas muy divertidas, cosas muy chidas, y les prometo, mis hermanitos, que la próxima que vaya acá con el señor por una salita así a chupar, lo voy a grabar sin que se enteren, y así lo voy a postear. Todas las barbaridades que se digan, ahí van a salir. Bajo la mesa. Todo lo que le diga así, no. Te voy a, ahora, en vez de ser el maestro del hidrogel, vas a ser el Jordi Rosado del hidrogel. Me andan diciendo el procurador, el procurador de justicia, porque saco todas las verdades. Ándale, las históricas y las no históricas. Ajá, algo así, algo así, mi hermanito, me andan diciendo Murillo, no, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero sí, oye, entre el nuevo Jordi y el nuevo Franco Escamilla, algo así, ¿no? Pero Jordi, ya ves que anda desenmascarando a todos, y el otro, ni chistoso es, pero ok, está bien, te la cuento. Ahí vamos a diferir, pero es que Jordi tiene un algo especial, pero aparte son bien brutos, mi hermanito, la hacen y van y la cuentan. A uno ya le costó candidatura, a otro ya me le costó los proyectos en la empresa, y dices, ¿pa' qué? Si le hiciste, ¿qué le hiciste? Uno anda hasta ahorita ya en el extranjero, porque le van a meter bote, porque ese no ha prescrito. No, ese no prescribe, ese es de oficio, ni siquiera tiene que haber denuncia, pero no pregunten, ¿por qué el MHC sabe esos temas feos? Entonces, entonces, al final, retomando, no, mejor no grabes nada, mira. Mejor pisteamos nada más. Es correcto. Está bien, mi hermanito, va, me parece perfecto, te agradezco muchísimo. Cuídate, buenas noches. Gracias. Gracias por acompañarnos, y un saludote para ti, para todos tus camaradas, para todos los que conozco esos compas, y pues para todos los que son, fueron policías federales, ahora son guardias nacionales, y que siguen llevando a cabo esa labor, de proteger y de cuidar, mis hermanitos, muchísimas gracias, ya se lo saben, yo nunca he hecho esto, con el afán de ofender a nadie, ni nada, yo nunca he querido ser policía federal, ni nada de esto, ni guardia nacional, ni nada, yo simplemente juego, yo tengo réplicas, lo mío es jugar, siempre he respetado la labor, que se hace, y pues mis hermanitos, les agradezco que sigan, sigan haciendo el trabajo bien, porque lo hacen por México, entonces, mis hermanitos, vamos a darle, y a ti mi hermanito en especial, muchas gracias por la, el apoyo, la colaboración, y nos estamos viendo. Cuídense, buenas noches. Buenas noches, gracias mi hermanito, hasta luego, bye.